Y le pido al equipo que nos grabe para contrarrestar las tendencias, las líneas, las marcadas en esos medios de comunicación corporativos y chayoteriles. Hemos decidido sin censura compartir con usted lo que para la mesa editorial de esta nuestra casa informativa de este nuestro medio son las noticias más importantes a nuestro parecer. Y queremos comenzar con eso. Queremos insistir hasta el cansancio que nos queda muy poco tiempo, señoras y señores, para registrarnos y votar en las elecciones del 2 de junio si nos encontramos en el extranjero. Si usted es paisano que vive aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y ya consiguió hacer su trámite para la credencial de lector, ya le llegó su credencial de lector a su casa, tiene ahí el paquete. Recuérdelo, tiene que registrarse para votar. Tiene que activar su credencial de lector. ¿Dónde lo puede hacer? Muy fácil. Ahí le está mostrando a don David en votoextranjero.ine.mx. Voto con V, extranjero con X y con J. V-O-T-O-E-X-T-R-A-N-J-E-R-O.ine.mx. O llamando desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 y desde el resto del mundo por cobrar al más 52-55-54-81-98-97. Por favor, registre su credencial de lector. Si le llega a su casa, en ese momento actívela, actívela, señoras y señores. No se quede, por favor, con las, con la, con la, el puro paquetito. Tiene que activar su credencial de lector y tiene que determinar uno de los tres, una de las tres formas para votar. Acuérdese, una es de manera presencial en uno de los 20 consulados deseleccionados acá en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunas partes del mundo. Dos, es con la boleta llegándole a su casa, puede solicitar que le llegue la boleta a su casa. O tres, votando por internet, que esa fue la, la final, la modalidad que yo escogí. Le quiero también recordar que si usted ya tiene su credencial de lector emitida en México o en cualquier otra parte, pero se cambió de domicilio o está en alguna, en alguna parte del mundo, también puede activar su credencial de lector para votar en las elecciones en cualquiera de estas tres modalidades. Solo vaya a esta dirección electrónica. Votoextranjero.ine.mx Voto con V, extranjero con X y con J, punto INE, punto MX. Votoextranjero, punto INE, punto MX. O llamando desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 y desde el resto del mundo al 52, 55, 54, 81, 98, 97 en una llamada por cobrar. Pida que sea una llamada por cobrar. Le recordamos que el INE no nos da ni un solo centavo. El INE está dándole millones a esas cadenas de porquería en México. En México para motivar el voto de los mexicanos en el exterior. Pero en México, quién sabe cómo, ¿no? Ya sabe, con sus chanchullos ahí. Bueno, también le quiero comentar, entre las noticias más importantes, y esto me da mucho gusto, que al menos 200 mil mexicanos en el exterior se han registrado para votar en estas elecciones hasta el momento. Casi 200 mil mexicanos, reporta el periódico La Opinión. De hecho, lo reporta la queridísima Araceli Martínez, colaboradora de Sin Censura. Lo, pues, reporta ahí en el periódico La Opinión. Que pese a todos los obstáculos, más de 194 mil mexicanos en el exterior se habrían registrado para votar en las elecciones presidenciales de México y se espera que antes de que termine la fecha límite para el registro, el domingo 25 de febrero, se superen los 200 mil registrados. Qué bueno, ¿eh? Enhorabuena. Pero podríamos ser más, ¿eh? Podríamos ser millones. Según estimaciones de Sin Censura, que hemos hecho ahí nuestros cálculos, hay 11, aproximadamente 10 u 11 millones de mexicanos que podrían estar sacando su credencial de elector para votar en las elecciones, o bien tendrían la facultad de poder votar en estas elecciones, al menos desde Estados Unidos. Así que a ponernos las pilas, a votar, a levantarnos y a votar, porque si no, pues lo van a... No quiere usted que lo peguen en una silla como Xochitl pegó su chicle, ¿verdad? No, pues a votar entonces no lo vaya. Mira, los políticos, así son, lo mastican a uno, lo babean a uno y luego lo escupen y lo embarran en una silla. Así son los políticos. Esta es la mejor representación de lo que los políticos malvadones hacen, especialmente los de la derecha con sus electores. Nos mastican, nos babean y luego nos escupen. Qué buena analogía, ¿verdad? Para noticias más serias, le quiero comentar, esto está terrible, también reporta el periódico Angelino La Opinión, que Trump y sus aliados están planeando hacer una, pues, serie de políticas terribles que conllevarían a deportaciones masivas militarizadas, como lo hacía Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y campos de detención, campos de concentración. El también compañero Jesús García, corresponsal ahí de La Opinión, reporta que, pues, gente cercana a Trump ofreció más detalles de su plan migratorio en caso de ganar la presidencia, el cual, pues, buscaría implementar una política de persecución de la década de 1950. Dice que la campaña del presidente Biden calificó el plan como racista y antiestadounidense, y no se equivoca, ¿eh? No es que yo quiera defender aquí a Biden, pero no es solo el racista y antiestadounidense, es nazi esto que estaba planteando este cuate, que nos odia, ¿eh? Hay mucha gente, desafortunadamente, de origen mexicano que lo sigue y que quisiera que ganara otra vez, y que incluso nos han contactado aquí a Sin Censura, han visto ahí a Vicente Serrano como como Luis de León, de Sacramento, California, que le fue ahí a decir a Vicente que él, pues, es un ávido seguidor de Donald Trump y que yo estoy pendejo, así dijo, ¿no? Yo estoy pendejo por cuestionarlo, ¿no? Y por decir que vivo en Kansas City, dice Luis de León. Pero bueno, Luis de León, que se ve como usted y como yo, ¿no? También sería enfrentado por alguien como Donald Trump, por mucho que sea ciudadano estadounidense, recordemos que hace un mes aproximadamente ese orangután naranja se atrevió a decir que los inmigrantes estamos envenenando la sangre de los estadounidenses. Bueno, los inmigrantes de sitios donde somos morenos, ¿eh? Y se refiere a los estadounidenses blancos, no a los estadounidenses como Luis de León, ¿no? Para que tome usted nota. Bueno, pues ahora amenazan con campos de concentración y deportaciones masivas militarizadas. Sigan a Trump. Para que Luis de León y otros compañeros lo sigan apoyando, ¿no? O el compañero Orlando ahí de Texas también lo siga apoyando. Apóyenlo, ándele, ándele, apóyenlo. Por otra parte, le quiero comentar que precisamente el presidente Joe Biden llamó You Crazy Son of a Bitch o Hijo de Perra Loco al presidente de Rusia Vladimir Putin. Ya, esto ya salió del área. Yo sé que en qué en qué mundo vivimos en estos momentos, en qué tiempos en los que los presidentes se ofenden así. Estamos hablando de los presidentes de las dos principales potencias del mundo. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, diciéndole You Crazy Son of a Bitch al presidente de Rusia que tampoco canta a las rancheras en estos momentos, bueno, pues está enfrentando una serie de notas negativas después de que su principal adversario y opositor muriera en una prisión rusa y que además a la gente que fue a honrar su memoria pues fueron arrestados en los cientos. Bueno, pues le digo el presidente Joe Biden según AFP y AP calificó a su homólogo ruso Vladimir Putin como un hijo de aquí le ponen hijo de la otra palabra loco en un acto público de recaudación de fondos celebrado el miércoles en California. ¿Tendremos las declaraciones de vida o no? ¿Esas no las tenemos? Porque están buenas, ¿no? No me diga amigo pues no me diga a ver a ver, a ver, a ver vamos a ver si las cuenta déjame ver si lo encuentro porque a lo mejor se las puedo pasar a don David y ya con eso ya le hicimos hombre, ya ya sí en estos momentos aunque se escuche usted el bite no, no las puedo encontrar mire y lo que las busco yo mientras estoy platicando con usted al aire pues no, no, no tengo no tengo un cerebro como si fueran los tentáculos de un pulpo nada más tengo un cerebro sí tengo dos manos pero un cerebro y este nada más puede estar platicando con usted ahora le quiero comentar también y darle la buena noticia que la conocida odiadora del presidente López Obrador y quien en su momento agredió directamente a Vicente Serrano en el Senado de la República quien también fuera chichincle de Lili Tellez Paola Migoya a quien ahorita le voy a enseñar a don David en pantalla pues ya ya renunció a su cargo ya ya deja la vocería de Morena luego de que fuera exhibida en redes sociales por haber sido obtenida quién sabe cómo por la campaña de Alejandro Armenta a la gubernatura de Puebla con la fórmula de Morena y sus aliados hace una hora más o menos no ya fue hace un rato ya fue como a las 8 o a las 12 hace un par de horas póngale hace un par de horas Paola Migoya escribía en Twitter para no generar mayor confrontación en Morena he decidido separarme del equipo de vocería en Morena por prudencia y respeto recordemos el momento en el que la señora Migoya se le fue al cuello a Vicente Serrano luego de que mire esto fue también muy indignante Vicente está en el va al Senado de la República a hacer una serie de entrevistas está en uno de los patios ahí del Senado de la República Lili Tellez que lo había amenazado con antelación de que cuando se lo encontrara ya sí tendría pantalones de enfrentarlo como lo golpeó el tipejo ese del Junior Pelón Gomis o su chingada no sé qué cuando se lo encontrara ella sí iba a tener pantalones como Lili no traía su prompter en ese momento y no le habían escrito lo que tenía que decir lo único que se le ocurrió fue decirle a Vicente que estaba muy chaparrito y ya y se tuvo que ir porque no se le ocurrió nada más a la señora momentos después se fue de ese patio junto con su achichincle a la migoya y lo único que le quedó fue pues mandarle besos y su achichincle se tuvo que defender a la jefa y empezó a agredir a Vicente Serrano de esta forma Lili ¿qué me iba a pasar cuando me encontraba contigo? que tenían muchos pantalones decías ¿eh? el chayote los chayoteros de morena caray ¿y usted quién es? los payasados el chayote los chayoteros de morena caray así es así decía Paola Migoya igual yo cuando pasa esto pues no sabemos quién era ¿no? por eso es que Vicente le dice ¿y usted quién es? no luego nos enteramos que era Paola Migoya conocida odiadora de Andrés Manuel López Obrador en Puebla que ha hecho declaraciones pero terribles que había participado en los espacios del Cacarraqui por ejemplo ¿no? o sea no, 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 no después nos dimos cuenta de quién era nos dijo Meme Yamel por cierto a quien le mandaba muchos saludos de quién se trataba esta señora que ha estado chapulineando entre fuerzas políticas como la oportunista que es fíjese que hace rato no quisiera mencionar el nombre del amigo y compañero con el que discutí esto en un chat con el que platiqué esto en un chat porque no me ha dado autorización de hacerlo pero sé que lo haría porque es muy buena onda y ha participado en este espacio mucho tiempo pero fíjese tenemos la siguiente el siguiente comentario aunque por prudencia y respeto nunca debió haber sido siquiera pensada por Armenta en qué mundo vive y dije bueno pues nunca debió Armenta permitirlo ella nomás anda buscándose la vida como la oportunista que es esa es la realidad sí podemos cancelar y satanizar a Paola Migoya como una de las pachas más recalcitrantes que Puebla ha dado pero pues ella lo que hace es buscarse la vida como la oportunista que es ella vive de la política ella vive de ser rémora de la política de la política Paola Migoya ya nada más está buscando sus chambitas aquí el que estuvo o los que estuvieron mal bueno pues fueron los que determinaron que fuera vocera de la campaña del candidato de Morena y sus aliados a la gubernatura de Puebla Alejandro Armenta ¿no? tiene declaraciones de Migoya no esas que me ponen tiene varios videos ¿no? David tiene declaraciones de Migoya sobre el presidente López Obrador de casualidad que tiene varias ¿no? tiene por ahí según yo déjeme ver creo que es el UV ¿será? no me pone la lista donde pues que y hasta fotos tenemos de las cosas horrendas que decía como así como se expresó de Vicente de ¿cuánto te pagan? así igual así se expresa en las redes sociales y atacaba ¿no? a quien la cuestionara y a todos de chairos no los baja de pendejos no los baja y así era una finísima persona esa Paula Migoya pero ya no será más la vocera de Armenta a ver si nos escogen ahora a Lili Tellez de vocera a vecinos le llevan aquí ni a López Rabadán de vocera o al mismo Cajarraqui ¿no? nada más esa nos falta nada más esa nos falta también le quiero comentar que ya Morena dio a conocer que ni Alfredo del Mazo ni Alejandra del Moral van a ser candidatos en 2024 en este 2024 se maneja por ahí que se manejaba que supuestamente Alejandra del Moral o el primazo del Gaspar o el primazo de Peña Nieto Alfredo del Mazo podrían convertirse en candidatos de Morena y Mario Delgado dijo que no que pues no no eso no es cierto esto fue lo que planteó sobre estas supuestas candidaturas ni del Mazo ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena en los estatutos se establece la posibilidad de tener candidatos externos de hecho el estatuto señala que la mitad de las candidaturas en Morena no de las listas en general son para externos nosotros promovimos una reforma estatutaria para que se redujera los externos al 40% pero siempre existió la posibilidad de nuestro movimiento de incorporar personajes externos ahí podrían ir Alejandro Murad y Herubiel Ávila vamos a ver como quedan no les puedo adelantar nada híjole no negó que Herubiel Ávila pudiera tener algo por ahí esa si sería la causa eso si sería ya el híjole como te explico verdad Paola Migoya Herubiel Ávila aunque Paola Migoya ya no esté pues no pero de que estuvo oígame como que por qué no Paola Migoya le digo el bailarín exótico artista del burlesque Sergio Mayer el clavadista panista Rommel Pacheco puras finísimas personas puras finísimas personas que vaya que se han identificado con la izquierda mexicana no hombre uno se los imagina hasta cantando la internacional yendo ahí a llevarle flores a la a la tumba de Lenin no si se dice mira mientras iban ahí en la tumba de Lenin juntos Paola Migoya y Rommel Pacheco seguramente estaban cantando las canciones de Silvio Rodríguez y de Víctor Jara ¿no? ahí el derecho de vivir no sé no sé no sé no sé a lo mejor son tan de izquierda que híjole quién sabe quién sabe pero miren en otros partidos están enfrentándose a la misma situación ahí tiene a Movimiento Ciudadano que postula a gente como Sandra Cuevas como el farsante este de Gibran Ramírez y lo más indignante al diamante negro Roberto Palazuelos quien ya fue denunciado recientemente por despojo y robo de un terreno para un hotel en Tulum reporta la revista sin embargo MX que de acuerdo con el testimonio de la ciudadana una ciudadana que lo acusa el actor y ex aspirante al Senado por Miento Ciudadano ex aspirante no sigue siendo aspirante ¿no? se adueñó de manera ilegal de un terreno en Tulum mismo que ha explotado como hotel y restaurante desde 2021 pura fichita en la política pura fichita que barbaridad hablando de fichitas bueno pues ya enfrenta más circunstancias negativas el controvertido y prófugo ex gobernador panista de Tamaulipas fíjese que la Universidad Autónoma de Tamaulipas denunció a Francisco García Cabeza de Vaca y a varios de sus colaboradores por supuestos desvíos de 500 millones de pesos 500 millones de pesos por supuesto que estaremos platicando de esto más adelante en lo subsecuente probablemente mañana con la queridísima Marta Olivia López Medellín corresponsal de Nundos por Tres Tamaulipas y quien bueno pues es una de las periodistas más valientes que esta nación ha dado que México ha dado y que pues ha tenido a bien hacer este tipo de cuestionamientos ella incluso lo cuestionó en un restaurante así que muy pendientes de esto también le quiero comentar que un tribunal le negó a una cadena de Salinas Pliego aplazar el pago de 18 mil 455 millones de pesos que debe ah me dice me dice Cecilia que por cierto regresando al tema anterior va a estar Marta Olivia con Paco hoy a las 2 de la tarde con el queridísimo Francisco Paco Cruz ahí va a estar hablándonos de esto Marta Olivia López Medellín gracias doña Ceci para que vea que aquí estamos nosotros andamos en todo en todo como le decía del barbaján ese de de Ricardo Sennaz Pliego pues resulta que un tribunal le negó a una de sus cadenas aplazar el pago de 18 mil 455 millones de pesos dice el monto final de las pérdidas del periodo 2008-2012 que le serán reconocidas Electra como legales están por conocerse según lo resuelvan esos tres tribunales también le quiero comentar que ya respondió Ricardo Sennaz Pliego ante todo esto como siempre burlándose y diciendo que si ya había cerrado Banco Aztec y no sé qué pues no pero al parecer hay mucha preocupación de que así sea como para andarlo mencionando resulta que Sennaz Pliego salió a decir que deberían ponerle fecha exacta a la entrega del campo de golf que dice el presidente López Obrador van a declarar como área natural protegida ayer así lo dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera y bueno no se tenga por ahí el tweet querido don David se lo mandé hace ratito ahí al chat normal de Sin Censura es uno de Ricardo Sennaz Pliego en el que dice deberían ponerle fecha exacta a la supuesta entrega del campo de golf los distrae bien fácil de lo que es verdaderamente importante por cierto ya quebró Banco Azteca ya embarcaron Electra embargaron Electra pues quien sabe vale la pena mencionarlo pero bueno ahí están los barbajanes los barbajanes y sus cuates por cierto que la fiscalía ya inició una capeta de investigación en la CONADE por el desvío de recursos estas son las noticias más importantes para la mesa de Sin Censura don David por favor